A vivir tranquilamente a la verenda ya a curar Seja en mitad capillo, la tuminte se gusta La sesica o por uno, añe mojima se a cobrar La sesica o por uno, añe mojima a cobrar A un peña que te cortas a Dios Oh, grita Jorge Britos, amigo Usaba y peruco a la coña La coña es por uno, a suya es la iguaría, amigo Como veintla Mario Pocho González Seja en mitad capillo, se ve en bajes ventos patá La tatura a Cambu y ve, mi deita ya curá Seja en mitad capillo, tu la guazu va a vivir La lengüería ya po allá, mi piñón pa se debí La lengüería ya po allá, mi piñón pa se debí La lengüería ya po allá, mi piñón pa se debí La lengüería ya po allá, mi piñón pa se debí 3 2 3 3 7 8 9 10 10 11 14 15 18 y yo amor y ahora se pide y ahora y ahora y ahora principalmente piroca porque principalmente piroca porque y 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 no me cambia a ver y está porque se da dos detalles nunca se ven dos para que a mí está capricho y hay gente a mí y por si a la vez y por si a la vez y por si a la vez y a la vez y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No llego con seis, porque no nos está ahí. ¡Ay! Teñemos a tapas y te pico de él. Teñemos cuando se haga. Espera que yo le voy a dar. Chau, chau. 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 En falte y te pico de él. Morreís y стр olhar. Hay que encontrar. Estad graph. Horreís y couldir. Adiós. Veo. ¡Suscríbete! 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 ¡A described a la inclinación de关ador de Jnorella... La Roque González, la compañía Mosquete. Mami, goye, y cual, o mi tanda, y por el camión, no lleva campaña. O pino, o mi, la compañía Mosquete, ven ahí, se la fiesta, abro, o ve, ti la Roque González, pero, de carretas, la oreja, la compañía Mosquete, ve, vete, caray, remangado, o até, y sombrero, ya, basurú, abro, recortado, abro, y se macete, ve, coacabro, oye, traza, lo ve, ti, o roque González, por lo boz, le oh, se le lloró,へj pelabú, lo músico, pues, jan形 y a la compañía Mosquete, y dice, oreger, caray,음이 빨리 Navy merguloso, hey, 회, gm hay, jama 아까 Tschabua angela yaybruloso , perdona, ese es amigo, en plus bang Spider, esta montenacho de la web, eso es la tipaltena, está montenacho de la web, cómo no, con él, voy por la mitad, a seco's palabras, van a montenacho de la web, a la compañía Mosquete, tenemos el knobs, a la compañía Mosquete, a la managing Gl … Ben Himes, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Camionero, Camionero, es un nombre por un La cuñao ya agarrado, enseguida por el guacú Como y primero, muy segunda La cuñao y tercera, a la cuarta Dejo ajeo, aceite y majoñeje Camionero, Camionero, es un nombre muy sincero Como pañejele y aceite, pañejele Camionero, Camionero, es un nombre muy sincero Ajejera huere con sus propios alocacientos Enseguida la cuñao, la cuarta dejo si va A la cuinta dejo ajejo, le callajo, hay que chipa Camionero, Camionero, es un nombre muy sincero Pañejele y aceite y majo, ay, cosa mudo Se lesina que hueva, me saca, vale Camionero, Camionero, es un nombre muy sincero Pañejele y aceite y majo, del norte azul, de este a poniente Pero nunca, pero nunca no miente Camionero, Camionero, pañejele y olea De quince a veinte diapes, de quince a veinte diapes No hubiera oído la guaraca, como hasta la boca, amas de olea Camionero, Camionero, es un nombre muy sincero 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 ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.